En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo es camino, verdad y vida, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos No se inquieten, creen en Dios, pues crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar Y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar Volveré otra vez para llevarlos conmigo Porque quiero que donde yo esté, estén también ustedes Ya conocen el camino, el lugar a donde voy Tomás le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí También nosotros, siguiendo los pasos de Cristo Que siempre nos mira con amor Estamos llamados a recorrer ese camino Recorrer los pasos de Jesús Hacer nuestra su manera de actuar Su manera de sentir Su manera de pensar Por sobre todo, su manera de amar y servir Queremos caminar en esta senda En esta senda que tiene un gran precursor ¿Cómo no? Es el Maestro, es el Bebo que se hizo carne Caminamos en la confianza de que vale la pena Gastar la vida por las prioridades Por las que la gastó y derramó al final de su vida Jesucristo el Señor También nosotros estamos llamados A dejar una huella Para que otros puedan seguir este camino Que nos lleva a lo más alto del cielo Y a un contacto concreto Con ese Cristo encarnado En la vida de todos los días Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti La bendición de Dios Todopoderoso El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los guíe en el camino de Jesús Amén 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 Amén